Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. El régimen dictatorial encabezado por el criminal Daniel Ortega sigue sumiendo a Nicaragua en una espiral de corrupción y represión, dejando al país centroamericano en una situación cada vez más precaria. Ortega, nuevamente en el epicentro de la controversia, ha endeudado a la nación con un préstamo de 403 millones de dólares, destinados a la construcción del nuevo aeropuerto internacional Punta Huete, en Managua. Los nicaragüenses, víctimas de esta dictadura sandinista, continuarán padeciendo las consecuencias de un gobierno que solo se preocupa por enriquecerse a expensas del sufrimiento del pueblo. Queremos conversar con ustedes sobre un tema que evidentemente para algunos no es una buena noticia, pero dentro del sandinismo constituye un apoyo al crecimiento de las ideas y los proyectos del orteguismo. ¿De qué estamos hablando? Nicaragua lamentablemente hoy amaneció endeudada, aún más endeudada de lo que estaba, pero ahora lo estamos con China, con el gran asiático, con la estructura política que resulta ser el escape, esa válvula que da oxígeno a Daniel Ortega y a Rosario Murillo. Y es que este régimen, el de Ortega y Murillo, aprobó hoy lunes el acuerdo de facilidad de crédito con China, endeudando al país con 2.874.652.142.19 yuanes. Tras el informe de Oakland Institute que reveló que las sanciones que impuso Estados Unidos a la empresa nicaragüense de minas no se están aplicando, por el contrario, la industria ha aumentado radicalmente. El problema radica en que el régimen buscó el mecanismo para evadirlas a través de otra institución, y se suma que el Departamento del Tesoro no da seguimiento a ninguna sanción. Este gobierno de criminales cada vez se hace más expertos en usar artimañas de corrupción para evadir toda responsabilidad y quedarse con las ganancias que deberían ser utilizadas para que los nicaragüenses tengan una mejor estabilidad. ¿Cuál fue el objetivo de la sanción y del alcance? Entonces, es como que estamos hablando de dos temas diferentes y vincular los dos es crear confusión más bien de qué es lo que está pasando. Pero como le dije en el texto, el día después de la sanción a Eniminas, Ortega simplemente cambió la figura que se encargaba de la contratación de artesanales, de empleados, trabajadores artesanales de minería a otra entidad y trasladó esas funciones de Eniminas para continuar ofreciendo trabajadores a las mineras. Nicaragua, trágicamente, se posiciona como uno de los países más corruptos del mundo, liderando la vergonzosa lista en Centroamérica y ocupando el segundo lugar en el continente, empatando con lugares tan infames como Corea del Norte, Guinea Ecuatorial y Haití, según el Índice de Percepción de la Corrupción 2023 de Transparencia Internacional. Esta deshonrosa visibilidad es el resultado directo de las acciones despiadadas de los dictadores que gobiernan el país, sumiendo a los nicaragüenses en una miseria perpetua mientras ellos disfrutan de lujos robados al erario público. Nicaragua bajo la dictadura de Daniel Ortega es uno de los nueve países más corruptos del mundo, el más corrupto de Centroamérica y el segundo más corrupto del continente junto a Haití, según el Índice de Percepción de la Corrupción 2023 presentado este martes por Transparencia Internacional. Nicaragua obtuvo 17 puntos, al igual que Corea del Norte, Guinea Ecuatorial y Haití, en una escala que va de cero entre los más corruptos hasta 100 entre los menos corruptos. El país solo es superado en Percepción de Corrupción por Yemen con 16 puntos, Venezuela, Siria y Sudán del Sur con 13 puntos cada uno y Somalia con 11 puntos. El estudio indica que Venezuela, Haití y Nicaragua presentan los puntajes más bajos con un contexto de impunidad generalizada y ausencia total de independencia del Poder Judicial. El gobierno criminal de Daniel Ortega persiste en su despiadada persecución contra el pueblo nicaragüense, como lo demuestra la reciente aprobación de una reforma constitucional por parte de la Asamblea Nacional. Esta medida draconiana otorga al sistema judicial el poder de despojar de la nacionalidad a aquellos considerados traidores por la administración. A partir de este año, toda persona que el gobierno de Daniel Ortega considere traidor a la patria, automáticamente perderá su condición de ciudadano nicaragüense. Así quedó contemplado en la reforma del artículo 21 de la Constitución Política. Una vez que es sentenciado, que es juzgado y sentenciado como traidor a la patria en forma inherente, pierde la nacionalidad nicaragüense. Los diputados cómplices de esta arbitrariedad, aferrados al régimen, justifican su acción acusando a los ciudadanos de atentar contra una democracia que solo existe en sus delirios paranoicos. La realidad es que Nicaragua vive bajo la sombra de una dictadura que utiliza cualquier medio para consolidar su poder y sofocar la disidencia, dejando al pueblo atrapado en un círculo vicioso de opresión y desesperación. Los diputados oficialistas y sus aliados en el Parlamento aprobaron la reforma constitucional por considerar que muchos nicaragüenses han atentado contra la soberanía de la nación. Nuestra Constitución estipula en el artículo 1 que es deber de todos los nicaragüenses preservar y defender la independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional.